Empleados que laboran en el Issste como suplentes y personal de guardias denunciaron a RCG que desde hace cuatro meses no han recibido el pago correspondiente de su salario, lo que los tiene en una situación económica difícil. El delegado Jesús Aguirre Maldonado señaló que en Saltillo son aproximadamente 50 los empleados afectados, pero a más tardar, el 15 de noviembre se pondrán al corriente en los pagos. También con otros proveedores se tienen adeudos. En realidad son tres meses y medio que se debe por ahí el pago de guardias y suplencias, un plazo normal son dos meses, entonces nosotros hacemos la cuantificación de lo que debemos, pedimos el dinero a oficinas centrales para la erradicación del recurso y en ese tiempo son como dos meses aproximados y ahorita llevamos de retraso tres quincenas. A nivel estatal queremos terminar en cero en cualquier adeudo, tenemos adeudos también en otros rubros como es turiste, debemos dinero que se ha ido erogando a través de traslado de pacientes a la Ciudad de México, a través de viajes en avión, autobús, viáticos, debemos a turiste una buena cantidad. Dijo que el retraso en los pagos se originó en las oficinas centrales del Issste, pero los recursos llegarán en los próximos días para pagar los adeudos con empleados y proveedores. Yo espero arreglar este problema y quedarnos en cero para poder cumplir todo este adeudo para el 15 de noviembre. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA informó Eduardo Hernández.